Hoy, después de tanto tiempo, de no verte, de no hablarte, ya cansa de buscarte, siempre, pero siempre, siento que me voy muriendo, por tu olvido, lestamente, y en el frío de mi frente, tu beso siempre lo dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que todo. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé de toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí, y has conseguido olvidar, soy un pasaje de su vida y nada más. Es para irme con la muerte, si tus ojos no han de verme, nunca, yo sé que nunca. Y si un día por mi culpa, una lágrima perdiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que todo. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé de toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí, y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más.